Y ahora, quiero sumar aquí a la conversación a Graciana Peñafort, que fue la que defendió a Héctor Timerman frente a la acusación de Bonadio. Graciana, buenas noches, ¿me escuchás? Buenas noches, ¿cómo estás, Fernando? A ver, ¿cómo fue? ¿Qué sustento tenía lo que decía Bonadio? ¿Cómo fue posible que pudiera seguir adelante sin que la Cámara revisara lo que él decía? Mirá, no tenía ningún sustento lo que dijo Bonadio para impulsar esta causa y tampoco tenía sustento lo que sostenía la Cámara ratificando lo que decía Bonadio. Eran épocas en las cuales la Cámara no controlaba, simplemente certificaba. No es la primera causa que instruyó Bonadio, es decir, que investigó Bonadio, que termina siendo nula, pasó con dólar futuro. Es decir, Bonadio tenía un interés persecutorio agravado porque siempre en tribunales, vos podés tener un mal juez, pero el superior del juez, es decir, la Cámara va a controlar. Es que esto fue lo nuevo, fue lo nuevo durante el gobierno de Macri, porque hasta entonces podía salir para un lado o para el otro, pero las Cámaras estaban para algo. Mirá, nosotros hemos litigado con Bonadio como juez mucho tiempo y siempre te pasaban estas cosas. Vos querías acceder al expediente y Bonadio no te lo permitía, entonces ibas y reclamabas en la Cámara y la Cámara le ordenaba a Bonadio que pudieras acceder al expediente. Este sistema de control lo rompió el gobierno de Mauricio Macri, porque no solo afectó los criterios de la Cámara que dejaron de controlar lo que hacía Bonadio, sino que además alteró los criterios de la Cámara de Casación que controlaba la cadena final. Graciana, contame un poco, ¿cómo llevó Héctor Timberman sus días de acusación con Bonadio? Los llevó con muchísimo dolor. En primer término, porque cuando se cierra la causa, lo hace ya fecas, Bonadio tiene los primeros síntomas de lo que va a ser su cáncer. Es decir, yo me acuerdo estar con él y me dice, che, tengo que hacerme un control. Y ese control resultó en un tumor. Pero además, él estaba muy agraviado porque lo que siempre quiso el gobierno, lo que siempre quiso Timberman, era conseguir un avance concreto en la causa AMIA. Y lo decía todo el tiempo. De hecho, si vos te fijás en la última indagatoria que le toma el Tribunal Oral, él dice, queríamos un avance en la causa AMIA. Hace 24 años que esa causa no avanza. Lo único que avanza es mi cáncer. Pero peor aún fue cuando la causa llegó a Bonadio a través de un forum shopping porque ahí le cayó la acusación de traición a la patria. Y eso para Héctor Timberman fue fatal. Porque él decía, no puede ser que me pase esto. De esto acusaron a mi papá en la dictadura y le quitaron la nacionalidad. Y otra vez decía, esto me pasa por judío. Esto lo hacen porque siempre los judíos nos dicen esto. No, no, porque entre los acusadores había judíos también. Bueno, pero él lo veía como un típico ejemplo. Decía, siempre nos dicen que no somos argentinos, sino que somos judíos. Y él se definía, lo decía todo el tiempo, yo soy argentino, judío y peronista. Entonces fue muy agraviante. Él lo sufría y lo penaba mucho. Amén del maltrato al que nos sometió en su momento Bonadio. ¿Por qué maltrato? Porque Héctor tenía muy avanzado el cáncer y los médicos le dijeron que, como ya había un compromiso óseo, iba a tener que empezar a tomar remedios para combatir el dolor de ese cáncer, que son tremendos. Entonces dice, que declare antes para que pueda declarar. Graciana, ¿cómo se puede sostener tanto tiempo una causa basada en datos falsos? Se puede sostener con una acción coordinada entre el Poder Judicial y los medios de comunicación que además lo sostienen en la vía pública. Es decir, en la discusión pública. Porque Bonadio hacía disparates. Voy a dar un ejemplo. Nosotros como abogados de Timerman y de Cristina Fernández de Kirchner pedimos infinita cantidad de veces la declaración de noble. Y Bonadio determinó sellar la causa diciendo que la declaración de noble se produzca en otro momento. Sin un testigo clave, alguien que apenas tomó esto en el público. Y después lo acusaron. Acordate que lo terminaron acusando. Carrillo decía que tenía connivencia con los iraníes. A ver, pero vos pensás que no lo quisieron llamar a testimonial mientras se investigaba porque indudablemente pretendían convertirlo en un acusado para que no pudiera decir su verdad. Y su verdad la escribió el día después de la denuncia de Nisman que envió a Cancillería una nota, un mail, diciendo que esa denuncia era falsa y que las cosas eran distintas y que jamás la Argentina había solicitado la baja de las alertas rojas. Pero esas eran las cosas que hicieron Bonadio. Pero ¿cómo se pudo sostener en el tiempo? Porque digo, por más que los medios de comunicación o la mayoría de los colegas hayan insistido, hayan creído esto, ¿cómo se pudo sostener tanto en el tiempo? ¿Había algo de relato conspirativo que la justicia compró? No, no había, a ver, no había nada. Había un interés político al que rindió cuenta Bonadio. Había un interés político porque, como vos explicaste cuando empezó el programa, hace un rato, lo que necesitaban era sostener esta causa para sostener la acusación del asesinato de Nisman. No es independiente. Pero ahora se cae el supuesto móvil político. A ver, yo siempre he sostenido, yo no soy juez y no lo juzgo, pero siempre he sostenido que Nisman se suicida. Ahora, lo que te quiero decir, a mí me cuesta mucho creer un asesinato que surge de una pericia que es publicada el resultado antes de que inicie la pericia. Pero déjame que te diga esto. Se sostuvo por el martilleo constante y hicieron cosas horribles para sostenerla. En un momento acompañaron una grabación donde Timerman hablaba con el presidente entonces de la DAIA, que era Borger. Sí, que no era una escucha judicial, era una grabación. No, una escucha que nadie reconoció la autoría. Donde este era el diálogo. Dice, Borger le decía, ¿cómo vas a firmar con los iraníes? Y Héctor Timerman le contestaba, ¿y con quién querés que firmen si ellos son los que hicieron el atentado? Eso lo usaron para decir que, digo, y todo el tiempo Héctor decía que los indicados como responsables del atentado eran los iraníes. Pero ese escucha ilegal que nadie reconoció lo usaron para esto. Te voy a decir otra cosa que usaron. Apenas asume Macri, desiste del juicio de inconstitucionalidad del memorándum. Dicen, ah, desistieron de la inconstitucionalidad. Esto es un hecho nuevo, entendés que es un hecho generado por Garabano como ministro de Justicia. Usaron todas las herramientas posibles para activar y mantener la causa viva. Y luego procedieron a incorporar un montón de gente que no estaba ni siquiera en la primer denuncia de Nisman, como fue el caso de Juan Martín o de Carlos Zannini. Fueron ampliando y comenzaron a hacer una suerte de mamarracho de investigación en la cual no se conocía ninguna prueba. ¿Por qué nadie dijo basta en Comodoro Pi ese disparate? Recién ahora. Porque había un interés político. Te voy a decir algo. Nosotros fuimos a todas las instancias. No es que nadie dijo basta solo en Comodoro Pi. Nosotros llegamos a la Corte Suprema en varias oportunidades, Rolando. ¿Y la Corte qué dijo? Nada, puso un 2.80 y cerró el recurso. ¿Qué es un 2.80? Es un artículo que permite cerrar los recursos sin explicar por qué los cierran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!